En el video anterior les mostré todo el recorrido y los lugares a visitar en el sendero termal de la cabaña. En esta segunda parte hablaremos de presupuestos, contactos, reservas previas que es necesario hacer con anticipación, recomendaciones generales y necesarias para la caminata. Recuerden suscribirse. Bienvenidos. El valor de ingreso a la cabaña y todo su recorrido es de 50 mil pesos colombianos por persona. Incluye el guía obligatorio para el recorrido, la visita a los lugares mencionados en el video anterior, seguro médico obligatorio contra algún accidente y una bebida caliente que te la entregan una vez llegues a los termales, que es una guapanela con queso. En la cabaña hay parqueadero para sus vehículos quien vaya en privado y el valor de las motos fue de 4 mil pesos colombianos. Debes de reservar tu ingreso con 15 días de anticipación ya que el aforo es limitado por conservación del ecosistema. Para reservar puedes contactarte con Jamie Peláez al siguiente número que ves en pantalla. En la descripción del video también te dejo el contacto. Te recomiendo al guía Will de Rincón que fue con nosotros, un joven muy amable y carismático. En el municipio de Murillo encuentras desayuno desde los 5 mil pesos colombianos y los almuerzos en los termales van desde los 8 mil pesos colombianos así como lo ves en el video o a 19 mil pesos colombianos con trucha. Las recomendaciones para la caminata son las siguientes. Lo ideal es llevar botas pantaneras que te lleguen hasta la rodilla para no terminar como yo. Pero si no las tienes entonces zapatos de agarres, pero eso sí, terminarás así como yo. El terreno en algunos lugares es dificultuoso y hay mucho barro en la mayor parte del recorrido. Está prohibido el ingreso de mascotas de cualquier tipo y la caminata no es recomendada ni a menores de 14 años ni a mayores de 60 años, ni a personas que sufran de alguna enfermedad respiratoria o del corazón. Recuerden que estaremos como mínimo a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, que ya es bastante altura. Recuerden que estaremos como mínimo a los 3 mil pesos colombianos con trucha y que estaremos como mínimo a los 3 mil pesos colombianos. Lo ideal sería que pudieran hacer la caminata completa, pero como cada cuerpo reacciona diferente a la altura y las capacidades físicas son diferentes, es posible que algunos no lleguen hasta los 4 mil metros sobre el nivel del mar, que sería la visita a la laguna y el río de siete colores. Así que en ese caso hay un desvío para llegar más rápido a los termales, eso ya lo definen allá con los guías. Es importante tener en cuenta que aunque el lugar es frío, al iniciar la caminata no debes de llevar tantos abrigos, ya que empezarás a generar calor con la caminata y si llevas mucho abrigo te puede dar el mal de páramo o mal de altura, cuyos síntomas son mareo, vómito y dificultad para respirar. Así que por experiencia personal y general, empiecen la caminata sin abrigos, sin gorros, ni bufandas, ni guantes. Estos últimos se colocan al final cuando no toleres ya el frío, pero a decir verdad no son tan necesarios. Importante sí es llevar impermeable, ya que al llegar a la zona de páramo tiende siempre a llover. Quiero también que tengan muy en cuenta el descenso. Se debe hacer moderadamente, ya que si desciendes muy rápido también puede ocasionarte el mal de altura. Para el tema de hospedaje, en Murillo las habitaciones van desde 50 mil pesos colombianos la pareja por noche. En el municipio de Líbano, que queda 20 kilómetros antes, suele bajar un poco a 40 mil pesos colombianos la pareja por noche. Y en el municipio de Lérida, que fue donde nosotros nos quedamos por tema de tiempo, estuvo a 25 mil pesos la pareja por noche. La decisión es de ustedes. Hasta aquí el video de hoy y el paso de esta travesía por Murillo y sus termales La Cabaña. Si tienen alguna pregunta no duden en hacérmela en la caja de comentarios que responderé en el menor tiempo posible. No olviden suscribirse para así continuar con este proyecto informativo. Nos vemos en la próxima.